¡Muy buenas a todos titanes! Estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez no es de Pokémon Unite He estado preparando cosillas, así que bueno, pues no he hecho directo, pero os quería traer este vídeo Porque bueno, eh... Tengo que traer este vídeo, si no es que qué sentido tiene, como sabéis Y os dije hace ya meses, tengo pensado subir otras cosas más de Nintendo En general, bueno, en principio de Pokémon y demás Como es el caso de Pokémon Arceus que llevo ya desde el verano, desde que lo anunciaron, esperándolo Entonces, vamos a ver el tráiler, que no es un tráiler, es más bien un gameplay que hubo De seis minutos, dura seis minutos, ya vamos a comentar todo Está en japonés, le habré quitado, bueno, le he quitado el volumen Por temas de copyright y demás, por si acaso, como siempre Puedes dejar un fuerte like, suscribiros a donde estáis, tenéis que ir a todas las redes sociales Tenéis trovo y probablemente los días, como estos días no hay mucho contenido de Pokémon Unite Que aún así tendréis luego otro vídeo en unas horas, supongo Porque tengo unos cuantos vídeos preparados, que he tenido unos cuantas ideas y demás Y bueno, la semana que viene es el tercer torneo del circuito de EOS, ya lo sabéis La semana que viene es el domingo, el directo El sábado es el primer día, el domingo es el segundo día Pero lo que se streamea es el segundo día Y luego tendréis los vídeos, como siempre Las partidas que más o menos tienen atención y demás Probablemente igual parte de los... porque como estoy jugando siempre en trovo, haciendo directos y demás Probablemente lo que vayamos a hacer será lo siguiente Como todavía no tengo la Smurf en Master, todavía no he subido la Smurf, es decir, mi cuenta secundaria Master Solamente he subido la principal Que ya está en experto la secundaria, si no me equivoco Pues lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Igual probablemente juguemos un ratillo En plan, hagamos la serie aquí de subir a Master La cuenta Smurf Los días estos que, pues, oye, pues no haya más que hacer Pues hago el directo aquí Y luego nos vamos a trovo a hacer en general lo demás, ¿no? Pero bueno, dedicar la Smurf a hacer directo aquí subiéndole Y luego ya, pues, tener el vídeo final, como siempre De cuando ya llegamos, ¿no? Entonces, bueno, eso me lo podéis dejar en los comentarios que opináis vosotros Que la verdad que se hace bastante que me lo digáis Y bueno, vamos a reaccionar a este tráiler de Pokémon Arceus Que es un... pone tráiler, pero realmente es un gameplay Así que nada, tenemos aquí el típico anuncio de Nintendo Switch, como veis Paisaje Una cosa que quiero recalcar sobre el tema de Pokémon Arceus Es que mucha gente, por ejemplo, se queja en los gráficos Obviamente los gráficos no son los gráficos de un... Por ejemplo, Horizon Zero Dawn O no son los gráficos de... Yo que sé, ¿qué más puedo compararlo? Algún juego así del estilo Far Cry, los últimos Far Cry Y bueno, y ya está Esos juegos, Assassin's Creed también Tienen mejores gráficos Hay bastantes juegos que tienen mejores gráficos Pero hay que recordar que es un juego para Nintendo Switch Es decir, estamos comparando juegos de PC Y de Play 5, Xbox Series X Con una maldita Nintendo Switch Que tiene 5 años La verdad que lo digo aquí Y la verdad que si viese este vídeo Alguien de Nintendo Se agradecería Por favor, sacad ya la Nintendo Switch Pro O la siguiente generación de Nintendo O sea, porque es que La Nintendo Switch Yo veo que se queda corta En general en muchos juegos Es decir, tú por ejemplo Por eso has jugado al Fortnite Y la Nintendo Switch Y va como el orto Va muy mal Entonces Yo creo que Deberían de sacar una versión mejorada Aunque sea Yo que sé Que el dock Donde metes la Switch Te haga Tenga una tarjeta gráfica integrada Procesador Lo que sea Pero que vaya bastante mejor Porque es espectacular Entonces bueno Vamos a echar un vistazo Los gráficos son bastante similares Al Zelda Breath of the Wild O sea, el motor gráfico Yo diría que es el mismo He jugado al Breath of the Wild 1 El 2 saldrá supongo este año Y también es otro juego Que me apetecería bastante Me molaría bastante subir al canal Traeros y que os gustase la verdad Y también estoy jugando Al Hyrule Warriors Que todavía lo estoy acabando Todavía me falta Llevo como 20 y pico horas Cerca de 30 Pero yo creo que fácilmente 100 horas Las puede tener de juego Porque bueno Quiero subir todo y demás Me gusta hacer esas cosas Pero bueno El motor gráfico Es muy parecido a Zelda Lo que vemos Muy parecido a Zelda Obviamente Una cosa importante No os esperéis Que todo el mapa Este lleno Con un montón de cosas Habrá Pokémon Habrá paisajes Habrá tal Pero habrá zonas vacías Me supongo Aún así Se ha dicho Que el mapa Van a ser instancias Es decir Va a ser como el Monster Hunter En parte Van a ser mapas muy grandes Pero va a haber como partes Es decir Tú vas a acceder a diferentes partes Cosa importante ¿Ok? O sea Turwig Ahí Ahí vamos a capturar Un Shinx Vale Pues Bueno Estos son como bosses Ahí está Está en japonés Aquí como veis Tenemos a Zoroark Y estos son como Como una especie De bosses Es decir Hay una especie De bosses Que van poniendo por el mapa Y les vamos bajando vida Luego los podemos capturar Si no me equivoco Creo que los bajamos vida Como una barra de vida Y luego los podemos capturar Pero bueno Eso ya se la iré viendo Vamos a ir viendo el trailer Más detenidamente Tenemos diferentes paisajes Como veis Hay nieve Agua Bosques Verdes Tenemos praderas Tenemos de todos Los Eevees Mira que molos Ojo El Graveler Como va Va sobrado El Graveler Un Krobata Ahí malvado Yo creo que Realmente estos son como Como minibosses ¿No? Tenemos la aldea Que es una aldea medieval Eso si tiene móvil Es una aldea medieval Pero tiene móvil Es espectacular eso La verdad Y nada Vamos por aquí Hablando por la aldea De Chilin Un poquillo ahí Mojando los juanetes Tenemos aquí Bueno Abajo a la derecha Vemos Las Pokéballs Obviamente Tenemos Móvil Última generación O sea Este móvil Que tengo yo aquí Es una puta mierda Al lado Del móvil Que tienen estos Panas Y luego tienen La Pokéball Esta pocha ¿Qué es esto tío? Una Pokéball de estas Viejas Que como sabéis Se filtraron Bueno Se filtraron Enseñaron los planos De las Pokéball antiguas Que es una cosa Que hizo Pokémon Que está bastante guay Y bueno Pues aquí lo tenemos Con las vallas Para capturar Esto es un poco Como el Pokémon GO ¿No? La Pokéball Y las vallas Con diferentes efectos Para poder capturarlas mejor Tenemos a la izquierda La Pokédex Si no lo veis Pero el botón de arriba Tendríamos Lo que viene siendo la bolsa Y abajo Tendríamos Pues una especie de Bueno Un pincel Una libreta con pincel Supongo que se va a apuntar cosas No lo sé Vale Llegamos aquí Hablamos con este señor Y dice Como los La Pokédex Ahí ya tenemos la Pokédex Nos salen los Pokémon Que nos faltan Por tal Y nos salen los que hemos encontrado Ahí tenemos el campamento Creo que si no me equivoco Tres golpes Nos mandan al campamento Al Gulag Así que hay que tener cuidado Con eso A ver el Bidoff Si lo capturamos Pimba Para adelante Lo capturamos Sí Se ha capturado Nivel 2 Nivel 2 Groundlight Edición Arceus De Shino Groundlight De Isui Si no me equivoco Se llamaba Ojo Nivel 30 Menudo Hostia Me ha metido Me mola bastante Cómo se ve el tema De los combates Me recuerda mucho A un juego Fanmate Que salió Creo que era de Pokémon Habían hecho Unos de estilo Que había uno de Digimon Que se llama Digimon Master Y Y me recuerda bastante A cómo se ven los combates Y demás Un Starly Ahí se pira volando What? Como Starly Probablemente sea de los Pokémon Más difíciles A los voladores En general Será de los Pokémon Más difíciles De capturar O cómo va la historia Porque acabáis de ver Que se ha acercado Ha hecho Y se ha pirado O sea No lo entiendo No lo entiendo Se ha pirado Espectacular Bueno Bueno Me he mandado Me he mandado Un Butterfield Para el Gulag Y ya Bueno El Garchomp El Garchomp Que es que he dicho Madre de Dios ¿Qué? Mirad el Garchomp Madre de Dios Lo acabáis de ver Y el Snorlax Tú Aquí va a haber Que esquivar bien Ya veis Los ostiones Que meten Los Pokémon O sea What the fuck Tenemos aquí Un poco de inventario Tenemos Pokéball Tenemos un poquito de sal Para echar la comida Para que no sepa bien ¿No? Unas Unos puerros Unas vallas Hay un poco de ahí De pana Diferentes vallas Que esto parece una piedra No sé qué Pokémon Se va a comer esto Y vamos a ver El equipo del pana Vamos a puntuarle En los comentarios Me dejáis ¿Qué opináis Del equipo De este Panamérica? Tenemos A Cyndaquil Bidoff Starly Shinx Yodut Y Weasel Así que Con Weasel Bueno Tiene un equipo Bastante equilibrado Tiene agua Tiene eléctrico Tiene roca Tiene volador Tipo normal Me sobra Y tipo fuego Yo casi metería Un tipo planta Más que un Bidoff La verdad 15, 10 11, 13 11, 13 Va bastante fuerte Va bastante fuente 80 de vida 64, 68 59, 68 72 Parece que eso Parece bastante normal Tiene aquí la barra de experiencia El género O sea El Si es Este Macho o hembra Y poco más Está bastante guay El inventario La verdad Es simple Y efectivo Realmente Vale Ahí vemos un poco Los planos Diciendo Vaya puta mierda Dibujo que he hecho Bueno Ahí lo vemos feliz Se está riendo el dibujo Ahí estamos Perfecto Y bueno Nos han dado algo Que está en japonés No entiendo nada Pero bueno Ahí está Bien Nos sale incluso Lo que miden Y el peso Está bastante guay El detalle La verdad Y estos salen Supongo Los que hemos encontrado Me supongo No lo sé 100% Esto no sé qué es La verdad No tengo ni idea De qué es La verdad que Le podría haber preguntado A mi colega japonés A ver qué tal Porque Obviamente Él no entiende japonés Y esto está en japonés Pero bueno Simplemente os quería enseñar El trailer Para que lo vieses Y eso Tampoco quiero aquí Haceros Mucho texto ¿Sabes? Si ya os mola Pues lo podemos analizar Si sale más cosas Tampoco le quiero dar la paliza ¿Sabes? Para estas cosas Pero bueno Tampoco necesitamos entender eso La verdad Ahí tenemos para comprar Pokéball Y revivires Y vallas Y esas cosas Lo típico Ahí está Eso es Para cambiarlo Pero vaya Vale Esto es el PC En Pokémon Arceus En vez de tener PC Vale Tienen móvil Pero no tienen PC Lo sé Bueno hombre A ver Todo no se puede tener Tienen un móvil Cuando Vamos Y van en caballo Pues entonces Lo que pasa Para compensar Es que En vez de haber PC Hay como unos corrales En los corrales También tienen los Pokémon Y los vas Añadiendo a tu equipo O dejando O tal ¿Sabes? Entonces están los corrales Y tú puedes ir a buscarlos Y recogerlos Y ya está Así de fácil A la mejor esta señora A ver que nos dice Mira Estos son los diferentes conjuntos Que tenemos por los personajes Eh Importante En los comentarios Os vais a hacer Una waifu O os intentáis hacer A vosotros mismos En el juego Porque claro Hay siempre la pelea Una waifu O tal Yo tengo mi pelea Mi duro existencial Yo en los juegos de Pokémon Siempre me solía hacer Eh Chico Siempre me solía hacer chico En los juegos de Pokémon Porque Es como que te intentas imitar a ti ¿No? Es decir Por eso siempre me lo solía hacer chico Y supongo En este también lo haré chico Pero en otros tipos de juegos Como si fuese MMORPG RPG y demás Siempre me suelo elegir A intentar hacer una waifu ¿Sabes? Entonces No sé Eso ya depende de vosotros Pero me gustaría que en los comentarios Me lo dejaseis Pues al final Esto es un juego de mundo abierto El personaje va moviéndose por ahí Y demás Vale Aquí tenemos Vale ¿Esto qué es? Esto es un gimnasio ¿No? Es de gimnasio Ayuntamiento Alguna movida de estas Me mola bastante Que tengamos ahí Un montón de escenarios diferentes Con un montón de cosas Ahí está Este tiene una cara mala hostia Que flipa Una cara mala hostia Tú eres Te rellento pavo Tengo unas ganas ya De que salga el juego Macho Mira que paisaje más bonito Más bonito Estamos caminando por ahí Pim pam Pim pam Pim pam Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ahí está Rayita ¿Dónde vas hermano? Espero que no me reconozca Porque la pre-evolución de este señor Es justo el blue del Pokémon Unite Es decir Si nos reconoce los que jugamos al Pokémon Unite Nos mete una hostia que nos manda Vamos Nos manda al Pokémon Arceus 2 ¿Sabes? De la hostia Como nos reconozca Espero que no Espero que no ¡Eh! Es una montura ¡Uh! Y tenemos otra montura ahí Perfecto Guay Más Solar Salta por la montaña Está guapo eso, ¿eh? ¿Eso era un Yarados? No, era el basculín, ¿no? Eh... Pues está bastante guay La verdad, ¿eh? Está bastante, pero bastante guay Pero... Está bastante guay Imagínate capturar un Yarados rojo Y utilizarlo por... ¡Eh! ¿Y eso? Este es un boss de estos, ¿verdad? Es un boss de esos... De esos Rals Ahí va Esquivamos Lanzamos... Eh... No sé Un regalo Un regalo de Navidad Porque como... Claro Es que... Todo el mundo quiere capturar Derrotar a este Pokémon Pero ¿quién piensa en... Oye ¿Le ha traído regalos Papá Noel? ¿Los Reyes Magos? ¿Alguien le ha regalado algo? Todo el mundo piensa en eso Y claro El señor... Bueno, aquí el protagonista Es alguien honrado Amable Humilde Y le lanza un regalo a la cabeza Se toma tu puto regalo Y ya está Y se lo lanza a la cabeza Y mira, pimba Regalo Ahí está Ahí está Y es que... ¿Veis? Lo derrotamos con el poder del amor Le estamos dando... Salen... Trozos rositas De púrpura y tal Eh... Se ha enfadado No le ha gustado el regalo Eh... Toma hostión, chaval Que se ha llevado, eh Le sigue lanzando regalos Otro regalo más Ojo Se va Se va Se fue, se fue Se ha quedado a gusto, eh Y ahora mira al horizonte Y dice Algún día Míralse lo Buah Eh, Lucario Eh... O sea, what? Vale Eh... Mira Eh... Ahí está Ahí tiene el teléfono Teléfono Última tecnología Conocionando una parrillada Y valenciana Boom Eh, ya la dos Toma Pues parece que tiene bastante mejor Tamaño en los Pokémon Que en otros juegos Ahí está Está guay Sale El 28 Yo No sé por qué Yo pensaba que era el 22 No era el 22 cuando salía El juego Yo juraría que había puesto 22, ¿no? Fecha Salida Pokémon Arceus Vamos a Concretar esto 28 de enero No sé por qué yo pensaba que era el 22 Pues es el 28 de enero Madre de Dios, tío Mala noticia Justo lo hablaba hoy con un colega Dije, hostia Pues si es el 22 Pues yo pensaba que era el 28 Y me dijo No, será el 22 Y hostia El 22 mejor que mejor Pero no, es el 28 Así que nada, en fin Espero que os haya gustado el vídeo Me podéis dejar en los comentarios Que pensáis Que os ha parecido Y nada Muchas gracias por apoyo Cracks Dejad un fuerte like Lo tendréis por el canal Así que no os preocupéis Reventando Apoyarlo ahí A like Suscribiros Compartid los vídeos y demás Y tendréis ahí Pokémon Arceus A saco en el canal Así que nada Muchas gracias por apoyo Cracks Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!